que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo al c a 04 o stern bomb mejor conocido como bombshell de fans project de esta línea casualty que la verdad a mí me gustó bastante bien con esta tarjeta con esta ilustración y acá atrás viene en su biografía y se las dejo por si la quieren leer le ponen pausa muy bien que traigan estas tarjetitas coleccionables está me gusta bastante la caja pues esté al igual que las demás pues traen sus sus de sus fotos de las características que traen y vemos que trae unas armas bastante bastante chéveres y aquí arriba pues algunas poses que podemos copiar para poner el display nuestras figuras muy buenas muy buenas estas cajas muy buenas estas figuras y se lo ven que encima al jetfire ni modo bueno aquí tenemos a este escarabajo la verdad es que me recuerda mucho a la película de cronos ya me puedo imaginar aquí así enterrándome el aguijón en la mano está muy padre la verdad este es este fue el insecticom de fans project que más más me gustó y ahí vemos sus patas que vienen todas articuladas en un ball joints abren y cierran aquí las patitas ahí se ve no sé qué tipo de escarabajo es sé que hay unos que tienen así un cuerno grande tal vez sea el nombre parecido a eso es un escarabajo cuerno largo no lo sé pero pues esta trae unas espadas ahí medio medio chistosas bueno vamos a transformarlo lo primero que vamos a hacer es levantar la cámara porque luego no los dejo ok lo primero que vamos a hacer es quitar estas de aquí lo único que no me gusta es esto en vez de meterse dentro de un orificio vienen aseguradas solo en estas en esa pieza que parece no sé un abuso nada más no sé y pues sólo asegura la mitad del mango del arma lo cual provoca que se caigan fácilmente estas armas pero bueno no importa hay dios lo primero que vamos a hacer es zafar estas piezas de aquí levantamos los brazos y los vamos a mover hacia los lados de esta manera y de una vez vamos a dejarlos dejarlos listos giramos así acá ok muy bien de este lado ahora giramos así volvemos a girar acá ya ya tenemos los brazos listos de aquí abajo de aquí abajo vamos a separar vamos a abrir estas piezas así y bueno vamos a separar las piernas y de aquí vamos a empujar con cuidado esta pieza uno de los instructivos dice que se mete el dedo aquí para empujar la pieza porque seguramente solamente al jalar se ha estado venciendo la articulación de allí pues si es peligroso si no queremos que se rompa nuestra figura vamos a empujar como dice el instructivo como dice el instructivo y a jalar suavemente ahí está todavía vale falta ahí está ahí quedó listo ahora sí estas piezas las vamos a contraer y a poner más o menos a las de acá de esta manera del otro lado vamos a hacer lo mismo muy bien ahí está ya tenemos los brazos los pies y ya se le cayó una pata esta pata creo que la debo de creo que debo ponerle pegamento ahí a la unión me parece que a alguien más le pasó eso no está rota es lo bueno de aquí atrás pues vamos a bajar de esta manera y aseguramos ahí el el armatoste este y lo podemos a mí me gusta dejarlo así haciendo alusión al bombshell que conocemos aunque no está muy bien no está fiel esto al al bombshell que que conocemos pero bueno bueno tampoco le están otras partes de la de la figura y por último bajamos esto ahí está para que se vea más acinturado acinturadito ahí tenemos a bombshell o a ya se me olvidó a bad fire no por ahí storm bomb ahí está no podían faltar sus sus armas no pueden faltar sus armas esta cosa de aquí se separa como ven la espada de he-man se acuerdan de la espada de he-man que se unía junto con la de escalator y se hacían una sola espada más poderosa pues algo así por el estilo y pues se pueden poner acá en en sus armas en sus armas en sus manos bastante bien ahí lo tenemos articulaciones vamos a verlas de una vez eh los brazos giran bastante bien rotan ball joints por aquí por allá dobles articulaciones muy buenas eh tiene articulación en la cintura eh viene la cabeza en un ball joint eh las piernas pues bastante bien las puede girar eh mover hacia los lados en muy buen rango eh rango los pies vienen en un ball joint ahí y vienen bastante articulados y para irle de contar está muy bonita eh a mí es la figura que más me gustó de las tres de de los tres insecticons de fans project es el que más me gustó y además este cuate trae una cadena oh si para pegarle oh si no no es cierto estas cosas se ponen de cara como la ven ahí tenemos una super arma estos cuates son ninjas uno trae un kunai otro trae una estrellota que no me acuerdo como se llama y estos que tampoco sé como se llaman pero y estos estos si se que se llaman Sai creo que se llaman Sai aunque el Sai creo que es de de tres picos no sé si sea necesariamente de tres o de dos el chiste es que pues acá primero pues se pueden poner acá en el acá atrás y se ven muy bien muy bien que se ven ahí bueno así como la ven y es de metal esta esta cadena es de metal no es de plástico y pues está muy padre la verdad neta que se lucieron estos cuates vamos a ándale aquí así vamos a darle acá aquí huele no a ver vamos a darle otra vuelta tururum que hubo bueno esa es la idea no y pues estos se pueden poner acá como ya habíamos visto este pues consigas este a este trío amigos y amigas todavía están a tiempo creo en ebay todavía se los encuentran no se van a arrepentir son unas piezas muy buenas el plástico está excelente aunque las articulaciones de repente están muy duras y de repente están muy flojas bueno no muy flojas están un poquito flojas la verdad es que estas piezas se sacaron un 10 un 10 un 11 un 20 ahí lo tenemos con con el shrapnel o scalpel de hasbro y pues de una vez vamos a poner a a los tres cuates estos aquí este a lucirse los recomiendo ampliamente y no me alcanzo no me alcanzo de recomendarlos no consíganselos no se van a arrepentir creo que aunque ya hayan salido los salido los de hasbro no importa porque pues los de hasbro están muy chiquitos si están son oficiales y tendrán mucha apariencia G1 pero estos cuates están excepcionales bueno pues es todo por el momento y pues me faltó compararlo es todo por el momento nos vemos en la próxima ya lo compararon nos vemos en la próxima medio mal organizado el día de hoy no disculparán ustedes nos vemos en el próximo video cuídense este fue trooper y estos fueron los casualty los insecticons de fans project nos vemos chao chau chau